Buenos días chicos, le voy a tomar el relevo a Javi y os explico un poco donde estamos. Hace unos días se nos ocurrió el plan de irnos a Munique al Oktoberfest y pues de locura nos cogimos unos billetes en la estación al momento. Una oferta que no pudimos rechazar. En ese momento estábamos Carlos, Javi y yo. Y rápidamente pues convencimos a Virginia y a Sara para que se unieran a la excursión. Total que cogimos los billetes y al día siguiente nos enteramos que el Oktoberfest, que era el objetivo de nuestro plan, acababa justo el día de antes que llegábamos a Munique. De pardillo, vamos. Y bueno, pues intentamos ir a la estación pero nos dijeron que no podíamos cambiar ni el horario ni nos devolvían el dinero ni nada. Así que estamos ahora en el tren, pues yendo a Munique, al Oktoberfest, pero un día después. Pues así que nos montaremos la fiesta nosotros solos porque solo vamos una noche. Llevamos un bril de vino por aquí abajo. Vamos a enseñar a la mejor compañera de viaje. La mercancía. ¿Qué? Esta de aquí. Chicotá robada y... Robada. No, tomada, tomada. Se la es un poco chungo. En fin. La mejor compañera de viaje. El caso es que acabamos de llegar del viaje de Nápoles, bueno hace un día, hemos tenido un día de descanso y estamos todos bastante reventados, pero bueno merece la pena hacer viajes así y tener experiencias. Yo creo que en Múnich nos vamos a pasar mejor que si yo estuviera en los TowerFest, en los TowerFest mucha gente, es más caro, pero yo creo que es lo que hemos dicho antes hace un rato cuando estábamos hablando, que la gente no coge el día 3 que es cuando acaban los TowerFest y pum me voy, sino que ahí tiene que haber estudiado gente, tiene que haber estudiado un poco de fiesta, seguro que hay pa donde bebe cerveza, seguro que vamos a conocer a gente, seguro que vamos a ver muchas cosas en un día que vamos a estar. Y yo creo que es un viaje que realmente no se lo piensa lo que hace así. Hemos salido de aquí, hemos salido de aquí como a las 12 o así, llegamos allí a las 6 o a las 7 y estamos pues toda la tarde, toda la noche y la mañana del día siguiente, así que no podremos tampoco hacer mucho turismo de día, pero bueno haremos turismo de noche, veremos a ver los típicos bares que hay para beber cerveza, daremos una vuelta por ahí y luego iremos a alguna discoteca. Y lo mejor de todo, no tenemos ningún hotel para dormir, así que la noche es al raso, es lo mejor de todo. Tenemos esperanza en conseguir algo, ¿no? A ver si os recuerda algo que esto va haciendo. Nos ha recogido una amiga en común que se llama Helen, Helen saluda. Y hemos reservado así suena, a marcha un hotelito, bueno un albergue, un hostel, por 27 euros la noche y está que te caga. Este es el nombre del hotel, es una señal. Ya sé. Y no compramos llaves, digamos. Esta noche la cosa va de cerveza y de llaves. Así que a cambiarnos que nos vamos de fiesta. Un litrito de cerveza, ¿cómo se llama? Agustines. Agustines. Vamos a hacer el típico brindis alemán que nos vamos a poner top perdidos, la verdad. Ya le vamos a dar un poco. Ya le vamos a dar huevos. ¿Cómo que no? Vale, en el siguiente barra le daremos el espectáculo. La misma. Esto es más grande, esto es más grande que mi puta cabeza. No, es más grande que tú. Es más grande que yo, que tampoco es tan difícil. Al que nunca le veis jugar, si estás con un amigo muy cabrón, se llama Acepto el Reto. Es una tradición. Este cabrón me lo ha enseñado y está a punto de matarme. En dos minutos llevamos la jarra así. Y el juego consiste en que si tú dices Acepto el Reto, tienes que hacer absolutamente todo lo que el otro te proponga. Y aquí el amigo lo que me ha propuesto es que baje unos cuantos agujeros. Aquí en Alemania se reta diciendo, no tiene huevos de llegar a el cuarto, el quinto, el tercero o el segundo agujero. Y el hijo puta este, que no tiene otro nombre, me ha dicho que baje hasta aquí. Y por supuesto, yo le he dicho lo mismo. Y a él le hemos dicho lo mismo. Ahora están trayendo ya la comida y el primer platito que nos traen son las salchichas alemanas. ¿Cómo va la cerveza? Esto es la hostia, esto de Alemania es increíble. Se aprecian los colores de la cara. Hoy me he maquillado un poquito para venir porque he visto que los chicos aquí en Alemania se suelen dar un poco de coloretes. He dicho, vamos a darles un poco. Por no desentornar, básicamente. Seguro que se me nota más, seguro. Porque yo sé, cada vez que veo, rojito. Cada vez que tengo calor, rojito. Cada vez que voy a la playa, rojito. Mira, ahora mismo vamos a hacer el segundo reto de la noche que va a ser. Gracias.